La mañana 10 minutos, pues ya viene la Expo Guadalupe, el Cabildo Guadalupense aprobó el día de ayer en la sesión de ayuntamiento el permiso para la realización de esta feria. Póngale atención y anote las fechas. La Expo Feria Guadalupe regresará este 2014. A través de un boletín oficial, el municipio de Guadalupe informó que debido al éxito del año pasado, este jueves todos los regidores aprobaron en sesión de Cabildo la Expo Feria Guadalupe 2014. El evento se celebrará del 24 de abril al 8 de junio y contará con un operativo de seguridad de 200 elementos, entre policías de fuerza civil, municipal y privados, así como un operativo de vialidad para dar fluidez en los alrededores de la colonia Exposición. En el comunicado se precisó que en esta edición se espera superar el millón de visitantes. En el tema de bebidas embriagantes, el municipio especificó que el consumo de alcohol será restringido en los corredores de la Expo y se permitirá consumirlo solo al interior de restaurantes o negocios de espectáculos autorizados. A lo largo del comunicado fueron subrayados los puntos más importantes a realizar en este evento. Se instalarán filtros de revisión para impedir el acceso de armas. No habrá jardín cerveza. El horario de venta de alcohol terminará en todos los casos a las 24 horas. El horario normal de concluir los espectáculos es a las 24 horas, mismo que puede ampliarse una hora y media más en fechas especiales. No habrá torneo de peleas de gallos. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.